Oye, es que mi chiquita bebé Taylor Swift piensa que tengo harto dinero. Bueno, sí, pero la razón por la que no he estado comentando las reversiones, bueno, hemos comentado por ahí algunos singles sueltos de las nuevas versiones de los discos de Taylor Swift, pero la razón por la que no he reaccionado ni me he metido de lleno es que me parece algo loable, algo súper genial. No solamente el hecho de que se esté apoderando finalmente de sus canciones, de sus creaciones, de su arte, sino además el momento en el que sucede cuando Britney Spears finalmente sale libre, digamos, suena demasiado excesivo, pero es así y peor. El regreso todo triunfal de Adele, el nuevo establishment que están haciendo las nuevas artistas, que vienen la nueva oleada de artistas pop, que están replanteando la escena musical a su favor y no jugando en los términos de la vieja escuela del pop como Lidia Rodrigo. En fin, la verdad es que Taylor Swift, lo he comentado en varios videos, es una de mis artistas favoritas, por eso es que también traigo la de Protes de Giro, porque Roddy Walker le escribió una canción en su EP Solista. Pero bueno, decía, The Rev no es de mis discos favoritos, es mi punto de inflexión favorito, porque antes de ese, después de ese vendría 1989, que es uno de mis discos favoritos. Uno de mis discos más favoritos, que es Folklore, ya fue, ya fue sobrepasado por las ventas de este rev. Además, por fortuna no he escuchado nada de esto, no he escuchado ni la versión esta de 10 minutos de All Too Well. Y ayer me doy cuenta en la noche que iba a salir este video, I Bet You Think About Me, de Taylor Swift con versiones del baúl con Chris Stapleton. Si bien Chris Stapleton no ha estado tan activo desde su disco del 2020, hay tracks que me encantan de él con colaboraciones, uno de los que... El mejor track, que para mí, también lo comentamos en su momento, era lo más rescatable del disco solista de Tom Morello, fue precisamente The War Inside con Chris Stapleton. Un track perfecto, que ojalá le imprima un poco de ese country, pues precisamente a las raíces de Taylor Swift, me encantaría, pero también tiene otros tracks como el que tiene con Justin Timberlake, no me acuerdo cómo se llama, que no me gustó tanto, pero bueno, ya es demasiado hablar, luego por eso me ponen estos comentarios. Así que, pues vamos a ver por primera vez escuchar, no he escuchado esta canción nunca, obviamente esta no viene en la versión de Red, por eso decía, no manches, voy a tener que conseguir este disco, porque la versión de Red son 21 o 22 tracks, estas son más de 30, con versiones extendidas, versiones del baúl, las versiones reinterpretadas, que no son solamente el hecho de que las vuelva a sacar bajo su sello, con su firma, sino regrabadas. Ya, una, dos, tripas, go. Guay, 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 guay. ¿Es Smile Stiller? Uy, espera, 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 Chris, tapos, no lo luego. Oye, va a ser como, ¿cuánto dura? Seis minutos. Es Smile Stiller. De Whiplash. Y bueno, que saliera Jay que hicimos para el guiño completo a Whiplash. La letra, la letra. I'll bet you're just fine, fast asleep in your city, it's better than mine, and the girl in your bed, has a fine pedigree, and I'll bet your friends tell you, she's better than me. Ya sé, ey, esa risita, mano. Uf. Uf, siento, siento que también los videos son... Este video además creo que es la, la, el debut como... En la dirección tanto de Taylor, bueno, no, Taylor ya dirigió sus videos, pero de Blake Lively. Ah, vamos a ver, vamos a regresar tantito, porque además la, otra de las cuestiones por las cuales voy a, quise reaccionar a esto es porque, porque, ¿cómo se llama? Taylor Swift dice que este no entra dentro del parámetro de las, de la temática de Red con los corazones rotos. No es una canción triste, es una canción como de, como de fuck you. Tampoco he querido subirme al tren de Jake Gyllenhaal, no por todo lo que ha sucedido, que, si, el karma le va a llegar, pero, no por eso voy a dejar de disfrutar Zodiac, eh, Left, ¿cómo se llama la película que hizo con Eminem de, bajo Eminem de, el boxeador? Southpaw, no sé, pero, no va a bajar de mi, de mis pedestales, una, dos tripas luego. La acaba de llamar perra. Red. No le quería parar durante el coro, creo que es coro, o bueno, precoro, pero mano, nada más que preciosura, que ángeles están, ay Dios mío, ya me puso de buenas para toda la semana, ya entendí, cuando estaba al principio, uno de los hombres de compañía, de los padrinos, tenía una falda, y luego este chico, Miles Teller, se estaba viendo el espejo y de repente apareció, bueno, es que yo creo que nada, le puse pausa justo cuando iba a cambiarse, y dije, aparece con un vestido, pero no, él es el que se va a casar, dejó a Taylor, según la historia del video, y está, no sé si esté viéndola, esté siguiéndola este Taylor ahí realmente, o solamente su cabeza le esté jugando un mal truco, bueno, pero la preciosidad de sus ojos, no puedo ni ver la letra, esos ojos, los ojos, la voz de Christmas, aguanta, 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 y es que no, estaba preparado para esto, es demasiado temprano, tenía mucho frío, sí, sí es real creo, porque, sí está ahí realmente, porque dije, a lo mejor nadie más la puede ver, pero, la morrita la vio, Manolo, qué preciosura, qué, qué, sí tiene rasgos country, pero justo como me gusta, nada más con ciertas acentuaciones, esa especie, como de guitarra metálica, que es como una especie, no, este solo, son slides nada más, de Chris, su voz, nada más haciéndole un, una especie de eco, es una canción, es una canción, es un video genial, calma, no, 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 tripas go, y, I bet you think about me, I'm just, amo, I'm just, you grew up in a silver spoon, gated community, glamorous, shiny, bright, Beverly Hills, I was raised on a farm, no, it wasn't a mansion, just living room, No vamos ni la mitad, mano. Oye, qué genial, ¿eh? Porque esta canción aparte, estaba leyendo que la escribió hace 10 años. Mano, no sé muy bien qué onda con lo de la bufanda. Sí sé que es ahí algo con Jake Gyllenhaal, pero el punto de que se la ponga a su nueva prometida, el punto de que vaya pasándole partes como si él fuera buscando. Cuando uno termina o alguien termina con uno, las relaciones humanas siempre son, nunca son unilaterales. Siempre empieza a buscar, incluso la mente te juega cosas y aunque quieras separarte por completo, siempre la mente busca patrones similares. Pero además es una canción que sí es un poco triste, la verdad. Los tonos te van bajando un poco, pero al mismo tiempo va jugando con estos juegos de palabras, esta especie de un poquito, un poquito de saña, así como desde el principio éramos muy diferentes, pero finalmente nos enamoramos. No puedes evitar enamorarte de alguien. Y sin embargo, pues ya hablando desde un punto de vista, así como recordando algo que ya sanó, que de lo que no te arrepientes, que dices, la cagué, pero genial, así es como veo el amor ahora. ¡Qué reacciones de todos! ¡Qué reacciones de todos, man! ¡Vamos! ¡Gracias! Un acorde perfecto Imagínate ser una de las personas que dejaron ir a este monumento Un 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 monumento De Folklore, que rompió Spotify Por fortuna pues tengo Apple Music Entonces nunca me enteré, pero no Pero bueno, no había escuchado completo, no he escuchado El Red completo No sé si reseñarlo, la verdad, porque Voy a ver Sí voy a conseguir este disco, la verdad Porque es Taylor Swift Y pues eso nada más, mamá No hay que, ¿qué se puede analizar De algo así? Y de Chris Staples No, no, es que Yo no me acuerdo cuál era mi idea Iba a decir que después de Exile Con Bon Ivor, no había otra canción que quisiera Que quisiera tocar así Y esta es una maravilla Obviamente es otro Otro lado del espectro de las emociones De Taylor Swift, porque Exile es así, es más nostálgica, más oscura Esta es como Como un recuerdo, ¿no? Como un recuerdo De algo, de nuevo, tormentoso Quizás, pero que no te hace Que no No causa una disrupción completa A tu paz actual Y Chris Stapleton Chris Stapleton Pensé que su canción favorita Iba a ser The War Inside De mí, para mí De este año De Chris Con Tom Morello Y pues es definitivamente La ha desbancado por completo Con Taylor Swift No hay demasiado que decir Voy a verla No sé cuántas veces, mano Voy a poner esa carita De mi salvapantallas Ya está haciendo todo el momento Hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!